En el término, una razón económica, lo hicimos básicamente por una razón social, quisimos ver cuál sería el efecto en una zona tan deprimida como Agua Blanca al construir un multiplex de última tecnología en la mitad de la zona. ¿Y qué efecto tendría eso en la piratería? Lo acabamos de inaugurar y a satisfacción nuestra pues ha iniciado operación pues apenas abrimos el viernes con un porcentaje de ocupación del orden del 50%, que es sumamente bueno en la industria. ¿Generalmente cuánto es la ocupación? Normalmente un circuito de cine trabaja entre el 20 y el 30% de ocupación. Bajo parecería, ¿no? Es bastante bajo, eso es correcto porque las funciones digamos que inician temprano tienen muy poquita ocupación y las funciones de las 4 o 6 de la tarde son las que tienen un alto porcentaje de ocupación, pero en promedio es más o menos del 25 o 30%. ¿De cuánto es el costo de la boleta en este multiplex en Agua Blanca? Iniciamos con un precio sumamente bajo porque queríamos era que la mayor parte de la gente tuviera acceso a asistir al complejo. Iniciamos de lunes a jueves, 3 mil pesos la boleta a cualquier hora y cualquier función, cualquier película y el fin de semana 4 mil. ¿Alguien lo subsidia o ustedes lo subsidian? ¿Cómo funciona ahí? ¿Es rentable cobrar eso? Depende de la asistencia, apenas lo acabamos de inaugurar ya va a depender de la asistencia que tengamos. Claro. ¿Cómo está en general la asistencia en el país por regiones? Me dice usted que por supuesto el promedio es 20-30%, pero cuando uno lo mira por regiones ¿cuáles son definitivamente las zonas que sacan la cara? Pues definitivamente Bogotá, Cali y Medellín. Las grandes capitales. Las grandes capitales. ¿Y en el resto del país? No hay asistencia también, pero obviamente no con la frecuencia que existe en estas tres ciudades. ¿Tienen ustedes planeadas nuevas aperturas? Claro, claro. Este año, en el año 2010, va a ser uno de los años más importantes para Cine Colombia en aperturas. Iniciamos inclusive, después de Agua Blanca, que lo acabamos de abrir, en marzo abrimos el complejo más grande que va a tener el país, que queda en el centro comercial Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá, 14 pantallas de cine, 2.600 sillas. Perdón, ¿este Centro Mayor es el que está construyendo la organización Salmiento Angulo? Es correcto. Es el centro comercial que va a ser el centro comercial más grande de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica. Bueno, impresionante. ¿Qué otra apertura? A ver, tenemos Titán, el proyecto de Ospinas y Compañía en la 80 con Boyacá, también en la ciudad de Bogotá. Tenemos un proyecto que está planeado en el sur de Bogotá, que todavía no ha salido la información de ese proyecto. Tenemos un proyecto en Cali, tenemos un proyecto en Barranquilla y varios proyectos, digamos, que estamos estudiando. ¿Y en ciudades intermedias como Manizales? Estamos por abrir en este momento unos Manizales. Está en construcción en este momento en el centro comercial Fundadores. ¿Qué porcentaje hoy del mercado tienen ustedes? Nosotros tenemos cerca del 50%. Bueno, hace unos años todos nos acordamos que no había competencia, es decir, ustedes tenían el 100% del mercado. No, yo creo que siempre ha habido competencia. Lo que pasa es que siempre asocian a todo lo que tiene que ver con cine, lo asocian con Cine Colombia. Pero siempre ha habido competencia. En este momento tenemos multinacionales como Cinépolis, que es una multinacional sumamente grande en el mundo. Tenemos empresas como Cinemark. ¿Cómo va la pelea con ellos? Con Cinemark, ProCinal, con Cinépolis. Yo no diría que son una competencia que hay que respetar, pero tenemos excelentes relaciones muy cordiales. ¿Ustedes son los líderes del mercado de todas formas? Nosotros somos los líderes del mercado y hemos sido los líderes del mercado por muchos años. ¿Quién está en segundo lugar? En este momento, el segundo lugar lo tiene Cinemark. ¿Cómo pelea uno con ellos? Pues no pelear. Esa es la mejor manera. ¿Pero cómo hace uno ahí...? Pelear con la competencia. Simplemente yo creo que uno debe darle la oportunidad que el público escoja donde quiere ir. Nosotros tenemos como herramienta el servicio al cliente. Esa es nuestra fortaleza y en eso invertimos muchísimo. En nuestra infraestructura, en el aseo de nuestras salas de cine, ese tipo de cosas es lo que nos permite competir. Esta pregunta se la hago como espectadora. Muchas veces cuando yo cojo, por ejemplo, el periódico, la prensa, mirar, que quiero ver de cine, me encuentro que la cartelera es muy parecida. Es que normalmente todos los teatros tienen la misma película. Ahora, por ejemplo, llega Avatar, que se estrena en el día de hoy. Esa es una película que la tienen que tener la mayoría de las salas. Sí. Bueno, quizás ustedes han hecho un poco de diferenciación en la Avenida Chile, en Bogotá. No, tenemos varios. Es que la Avenida Chile es un complejo muy interesante en el sentido de que todas las películas de las cuatro pantallas que tenemos ahí se consideran películas de cine alternativo. Pero en los complejos bastante más grandes de varias pantallas, también tenemos una, dos, tres pantallas dedicadas exclusivamente a cine alternativo. Este multiplex en particular es todo de cine alternativo. ¿Y funciona? Excelentemente bien. Se ha posicionado y se sigue posicionando cada día más. Hay nicho para eso, ¿no? Hay nicho para eso, indiscutiblemente. Ya, por ejemplo, vamos a construir una barra de sushi, que hemos tenido una experiencia muy positiva con la que... En el Andino. Inauguramos en el Andino. Correcto. ¿Nuevas cadenas internacionales que puedan entrar a Colombia? No, yo diría que por ahora no, porque las tres principales ciudades, que son Cali, Bogotá y Medellín, yo creo que ya están llegando a un punto de consolidación, de maduración. Entonces, digamos, la expansión, el crecimiento que se pueda tener en este momento ya son en ciudades más pequeñas, ciudades intermedias, donde posiblemente a una multinacional, digamos, para una multinacional no sea tan atractivo. ¿No llega competencia de México? Sinépolis, ya están aquí, por eso digo. Claro, Sinépolis es mexicana, pero no hay otras adicionales. No, 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 no. Que estén considerando entrar a Colombia, no creo. Doctor Munir Fala, presidente de Cine Colombia. Bueno, antes esta cadena Cine Colombia pertenecía al Grupo Mayagüez. Así es. Ahora está en manos del Grupo Santo Domingo. Es correcto. ¿Qué tal esa transición? No, una transición muy interesante. Yo creo que cada socio llega a aportar sus conocimientos. Me ha parecido sumamente interesante trabajar con el Grupo Valorem. ¿Usted venía trabajando con el Grupo Mayagüez? Yo venía trabajando con el Grupo Mayagüez desde hace más de 20 años en distintos sectores. ¿Y cómo siente el cambio? ¿Qué tal los nuevos socios? En fin, ¿qué giro estratégico le quieren dar a la empresa? Excelente. Estamos precisamente en ese proceso en este momento y me he sentido sumamente bien. ¿Ideas, planes de salir a la bolsa? Muchísimos, muchísimos planes. ¿De salir a la bolsa incluso? En este momento, ese punto no se ha discutido, pero sí hay muchísimos planes para Cine Colombia. Bueno, obviamente, muchas personas creen que en algún momento llegará una cadena multinacional de esas que todavía no haya entrado a Colombia y les ofrecerá a ustedes comprarles Cine Colombia. ¿Eso está también entre los planes de ustedes? Yo creo que por el contrario. En este momento estamos terminando el proceso de la adquisición. Yo diría que por ahora no es de interés. ¿Y viceversa? ¿Han pensado en extenderse a países vecinos? Estamos contemplando y estamos comenzando a mirar esa posibilidad. ¿En dónde? No, no tenemos nada concreto, pero sí es uno de los proyectos que estamos comenzando a mirar. ¿Ecuador, Perú, Venezuela? No tenemos nada definido. Muy bien. Pues, doctor Mirfala, presidente de Cine Colombia, muchas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio. No, Paola, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.